Arranco, arranco, arranco Uy, hace una banda no juego este mapa, amigo Hace una re bocha no juego este mapa, amigo Este es fácil, chat, este es fácil Realmente, confías en mí, decime la verdad, decime la verdad Posta, posta Los que votaron que pierdo, tienen miedo, ¿no? Porque me ven confiado, amigo Esa es la cara Se desinfla el sapo o saltás Se desinfla el sapo o saltás Se desinfla el sapo o saltás ¿Ves? Acá la idea es no caerte Ven Bien Te tirás acá, te tirás acá Te tirás... Ahí, nada, es que soy... Literalmente soy muy bueno, ¿eh? O sea, yo no soy inconsciente de lo bueno que soy Perfecto, espero Perfecto, espero Perfecto, salto Llego Bien, buenísimo Acá no salto ¿Qué haces, la concha de tu madre? No Ay, me pego en la cabeza justo, amigo ¿Llego primero, amigo? No, no puedo ser tan bueno, ¿no? ¿Llegaré primero? Es que creo que llego primero, literalmente No, hay uno delante mío Levantate, levantate Sí, primero No, ¿qué pasó? No, no, no No Es que soy muy bueno, amigo Realmente Ey, creo que nunca, nunca perdí en el primer mapa ¿Alguna vez perdí en el primer mapa? Dígame la verdad ¿Alguna vez me dieron perder en el primer mapa? Son todos bots, no vale Justamente ahora que está gratis No puedo decir que son todos bots Justamente Un mapa fácil Después, uno difícil Como para ponerle un poco de onda Y después ¿Qué te puedo pedir? Nah, la final no importa La final es lo que vos quieras Pero lo ideal sería que me des algo más o menos tranca ahora Como para asegurar Y después sí, una difícil, ¿o no? Este me da miedo por los hijos de mil puta que te agarran, amigo Ay, tengo que estar re concentrado en este, amigo Me llega a agarrar un hijo de mil Me empuja, en serio, me redilteo Si pierdo es porque pierdo por memorizar mal No porque me empujen No se les ocurra agarrarme, pendejos de mierda Cereza Uva Cereza Uva Cereza Ey, no me agarren, porfa, porfa Eh, respeto entre nosotros Bien, bien, listo Nos respetamos, ¿no? Bien, bien, piola, piola Bananas, naranja, durazno Bananas, naranja, durazno, cereza Banana, naranja, durazno, cereza Banana, naranja, durazno, cereza Bananas, durazno Ey, no me empujen, no me empujen, porfa Porfa, eh, posta, posta Les pago, les doy plata No, no, no Bien, cereza Sandía, banana Durazno, uva Durazno, naranja, cereza, banana Durazno, naranja, cereza, banana ¿Dónde? Ay, menos mal que vinieron todos acá Me olvidé ¡No me empujen! Basta, cortalo, flaco Ay, menos mal, amigo Ay, no me has sabido dónde estaba el durazno, amigo Me olvidé Fácil En este soy buenísimo No le quiero bajar Pero este es uno de mis mejores niveles Estoy más que tranquilo ¿Estoy solo? Ah, no Me asusté Voy Corre rápido antes que te empujen Corre, corre, porfa Corre, 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 corre Amigos, está más complicado este nivel, eh Posta, está más complicado el level Está más complicado el level No me tengo que toquear ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? ¡No! 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 Tranquilo, no No, no, no Tranquilo que ahora remonto No, perdí, perdí Decime que no pierdo, por favor Decime que no pierdo Decime que llevo Me confié, me confié, me confié Perdón, discúlpenme, boludo Le estoy pidiendo perdón No sean así conmigo, boludo Le estoy pidiendo perdón, amigo Nunca se equivocaron ustedes, boludo Posta Mirá, flaco, mirá Disfruta del buen gameplay de Fall Guys, amigo ¿Cómo te explico? Tenés que disfrutar de este buen gameplay Hijo de mil putas Presta atención Este es una boludez No es de confiado Pero este es una boludez, amigo Eh, no empujen, boludo Bajate Bajate, bajate Por favor, bajate Ahí está, ahí está Shh, shh, tranquilo, tranquilo Bien, bien, bien Pasé, bien Y ahora, pará, esperamos Y a la del medio No, a la de izquierda Ay, de pedo, de pedo, de pedo Creo que si te equivocás ahí No sé si llegás después, eh Tranquilo, tranquilo, flaco, tranquilo Concentrado, concentrado, focus Eh, quiero llegar a la final post Haciendo que lo remerecen, amigo Circuito de velocidad Ah, este es el de las vueltas, ¿no? En este confían, en este confían Y aparte en este la juego muy bien, literalmente Ayer me fue muy bien en este mapa El tema es que no sé por qué es algo último, amigo Como que no entiendo todavía por qué Yo no puedo creer lo que veo Posta, realmente es que no puedo creer lo que veo Me sorprendo con lo que veo a veces Posta, te lo digo Dale, bien Bien Bien, dale, levantate Tranquilo, tranquilo que remonté Tranquilo que remonté Estuve sólido Tranquilo que estuve sólido Voy para arriba Prefiero ir por arriba No Dale, rápido Tengo que ir más rápido Bien, bien, bien Esa parte la pasé rápido No te caigas, estúpido Mental Amigo, se me rebala el bichito este Es estúpido Es tonto Córranse, córranse Imbéciles, córranse Estúpidos Ahí ya Dale No, no, no Dos, ya llegaron dos Amigo, no llego Ay, boludo Está haciendo un día complicado hoy, eh Cuchada, cuchada Relajate un poco, escuchá ¿Sabes que este mapa no me gusta? Ah, este es el que te revolean, boludece No es el del barco Ok, hagamos lo siguiente Me voy a parar tranquilo No me voy a mover mucho Ay, esa mierda, boludo Caíganse, caíganse Tres más, tres más Caíganse, por favor, les pido Este, este No Casi me tira Perdón, perdón, perdón No, no, no Ay, amigo Les pintó la violencia, amigo What the fuck, boludo Sin querer lo agarré Lo paso un N de cuatro años Eh, disfrutalo Disfrutala, disfrutala, disfrutala Después de perder una Siempre llevo a la final Y la gano Es que me la quiero llevar, eh Me la quiero llevar, me la quiero llevar ¿Soltá mi forro? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Amigo, ¿por qué me empujó tanto ese ventilador? ¿Juego con teclado? Para los que me preguntan ¿Cómo hago para ser tan bueno? Con Joystick no puedo jugar, amigo O sea, me acostumbré a jugar tanto con teclado Que con Joystick se me hace tosco No, en este me va re mal a veces Las dos veces que lo jugué No me fue tan bien Esa es la verdad Pero tengo que estar tranca Tengo que estar tranca Che, y los aros, boludo Perfecto, perfecto No, no, soy buenísima Es que soy buenísima No, realmente soy muy bueno, eh Ahí tengo que saltar acá Increíble Ah, no, es que soy buenísimo, amigo Ah, me falta uno Mirá, mirá como lo gano ¿Cómo puede ser que sea tan bueno Para un jueguito así, amigo? De muñecos de 20 centímetros que corren, boludo ¿Cómo hago para ser tan bueno? ¿Qué es esto? What the fuck, este juego es nuevo ¿Habrá alguna mecánica rara? No, no, ¿será saltar y pegarle la pelota? Más de eso no puede ser, amigo Es un V1 Dale, tranquilos Sacá, sacá Tranquilos, uno a uno, tranquilos ¿Cuántas veces le podés pegar, amigo? Amigo, es una pelotudez esto Pero es muy difícil pegarle Como que no avanza la pelota ¿Ves? Tipo, ahí atrás ya perdés O sea, cuando te cae atrás No la podés sacar de atrás Ah, ya estoy entendiendo todo Acabo de entender What the fuck Amigo, jugó muy bien el pendejo ahí Hay que admitirlo No 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 lo puedo creer No lo puedo creer, perdí No lo puedo creer, perdí Bueno, hacemos la última chat Esta es la última de la última, dale Uy, ya salió, ya salió, flaco Ya salió Ok, ahora normalmente es el del medio Ok, perfecto El único que no era Bien, bien Esto me hizo ganar tiempo acá, eh Dale, amigo Pero ¿por qué me lo paso yo? Dale, Ger Me jugué mi título universitario a Kuganabas Ayúdame en este Bien, bien, bien Llegué, llegué Me da miedo este nivel, amigo No, este nivel es una mierda Ay, este mapa lo odio, amigo Este mapa es re random Es como que de la nada Te empiezan a revolver una verdulería entera O no te tiran nada Es como que literalmente No sé si tenés que jugar bien O es random ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? No, no, no Está también me va a coger Tranquilo Vengo muy sólido Hay que tener cuidado con el tronco ahí adelante Hijo de mil putas Toma, forro Creo que bien, ¿no? O sea, creo que es un No me acuerdo de este mapa O sea, me acuerdo de este mapa Pero no me acuerdo si era complicado o no Te caes dos veces, cagaste Una te podés caer Dos no Entran diez ¡Me estás jodiendo! No puedo hacer nada No puedo hacer Literalmente no puedo hacer nada Ah, esta es una mierda No, no, perdí Perdí, perdí Es que ya está, amigo Estoy muy lejos Estoy muy tarde ¿Verdí? 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 Pasé Sí, 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 sí Sí, vos no confiás en mí Llego a la final En casi todas las partidas Y no votas O sea, no puedo creer que votes Que voy a perder O sea, realmente siento que sos idiota No, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no lo puedo creer Que me toque este nivel de mierda Ahora, amigo Es estúpido Es tonto, es tonto, es tonto No, no es tonto No, este Se puso las pilas, creo Creo que entendió cómo jugar Mirá el bochón que me mete Soy una locura ¿Cómo salve eso, amigo? Este juego está increíble, amigo El voley posta fue lo mejor de Falgay Dale, amigo Pero ¿cuánto toques tiene? Juez Tranquilo No Ay, me asusté Siete segundos Cuatro Tres Dos Uno Que, amigo ¿Cómo salvé la que se fue atrás? Nada, nada, nada Nada, nada Es que no No puedo hacer eso No puedo ser tan bueno, amigo Porque hay gente que juega bien Pero yo soy muy bueno, amigo Tranquilo que rega, ¿no? ¿1v1? ¿1v1? ¿1v1 situation? Ah, la cagué saltando Ok, no hay que saltar Si tocás el para saltar, perdés O sea, y yo recién me rescato ¿Me explican qué acabo de ver? Eso es lo que tengo para opinar de todo lo que acaba de pasar Soy buenísimo, nada más quiero decir No 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 Gracias por ver el video.